Tal y como dice la poesía, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Aunque siempre existirán herramientas apropiadas para hacer el trabajo más fácil. SCP-4127 Cara o Cruz SCP-4127 debe mantenerse in situ en una bóveda de contención segura de bajo riesgo. Pruebas adicionales están prohibidas en este momento. Fotografía SCP-4127 antes de su neutralización SCP-4127 es una moneda de 5 centavos de búfalo, Estados Unidos, de 1936, que representa un búfalo de un lado y un cráneo humano del otro. Cuando se lanza al aire, SCP-4127 siempre cae de cara. SCP-4127 se documentó previamente en el registro de objetos anómanos. Sin embargo, una propiedad adicional fue descubierta en el 2006 por un conserje durante el mantenimiento rutinario. Cuando la moneda se tira inmediatamente después de que el sujeto describe un evento condicionario por la tirada, el resultado de la tirada determinará el resultado del evento. Anexo 4127.1 Registro de pruebas Enunciado Si sale cara, me ascienden. Resultado Cara Consecuencia Emilio Rodríguez, un conserje del sitio 96, es llamado a la oficina del director del sitio, August, para recibir un ascenso por su conducta. Durante esta reunión, el señor Rodríguez comentó que había tirado la moneda unos minutos antes, lo que llevó a su descubrimiento y designación. Debido a que su honestidad es la que llevó al descubrimiento de SCP-4127, la promoción se mantiene. Cara En mi próxima tirada saldrá cruz. Resultado Cara Una moneda no anómala es lanzada. Sale cruz. Cara En mis próximas 10 tiradas, saldrá cruz. Resultado Cara La moneda no anómala es lanzada 10 veces. Sale cruz en todas. Cruz Y en mi moneda saldrá cruz al menos una vez las próximas 10 tiradas. Resultado Cara La moneda no anómala es lanzada 10 veces. Todas ellas salen cara. Cara En mi moneda desde ahora saldrá siempre cruz. Resultado Cara La moneda previamente no anómala, ahora lo es. Añadida al registro de objetos anómalos. Nota No vuelvas a hacer esto. Director del sitio August Si sale cara, recibiré una llamada en los próximos 5 segundos. Resultado Cara El investigador Rogers inmediatamente recibe una llamada de su mujer, recordándole que recogiera a su hijo del colegio. Cara Me llamarán del comité del sorteo de la Cámara de Compensación de Editores en los próximos 5 segundos. Resultado Cara El investigador Rogers recibe inmediatamente una llamada de un representante del comité del sorteo de la CCE. Durante la conversación subsiguiente, se hace evidente que el miembro del comité había marcado el número equivocado. Cara Seré asquerosamente rico. Resultado Cara Una tubería principal de aguas residuales se rompe en el baño, inundando el laboratorio con excrementos no tratados. Poco después, el investigador Rogers recibe una llamada telefónica de un detective contratado por su madre biológica. Durante la conversación siguiente, se le informa que su nombre de nacimiento es Richard. Nota del traductor Become filthy rich Puede significar hacerse asquerosamente rico, o bien, convertirse en Richard. Rich El asqueroso Cara En esa tirada, sale Cruz Resultado Cruz Los dos lados de SCP-4127 son ahora cruces. Cese de propiedades anómadas. Redesignado como neutralizado. Nota Dado el uso indebido de una anomalía con fines de lucro, el investigador Rogers queda degradado a personal de limpieza. Director del sitio, August Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Otro neutralizado por la estupidez de un investigador. Por lo menos en este caso, parece que efectivamente recibió su merecido. A diferencia de lo que puedan pensar, esta anomalía no era la respuesta a todos nuestros problemas. Solo detecten la ligera broma en cada resultado, el cual cumplía al pie de la letra. Esto me recuerda a cierta entidad transdimensional, pero en fin. Lo mejor que se puede hacer con una anomalía como esta, es preservarla y alejarla de las manos de aquellos que simplemente no comprenden el peligro de jugar con el destino. ¿Eso? ¿O pedir un sándwich? Pensándolo bien, no hay mejor forma de utilizar un deseo gratis que pedir un sándwich. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Discord, incluso pueden encontrarme en SCP Amino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.